en la zona sureste, en el Nido Gauchito Gil, pero eso no significa que no vamos a continuar con esta tarea de empoderamiento de las mujeres en otros lugares de la ciudad. El próximo se realizará en constitución, así que continuaremos con esta tarea porque la consideramos imprescindible. Nosotros somos seres hablantes y a través del lenguaje construimos y podemos construir en positivo o en negativo. Lo que les enseñamos a las mujeres es construir en positivo porque creemos que la palabra ayuda a la convivencia, ayuda a que nos entendamos, por lo tanto manejarla correctamente es realmente muy importante. Mujeres empoderadas son mujeres que pueden discutir, pueden observar y pueden aconsejar de distintas maneras. Eso es lo que aprenden en estos importantes talleres que se están dictando dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de la Ciudad de Santa. Me parece muy bueno que se esté brindando esta clase de talleres porque nos enseña en realidad a cómo manejarnos nosotros mismos, ante la sociedad, ante todos los hechos que por ahí llegamos a poder padecer. Las mujeres por lo general somos víctimas de mucha violencia últimamente. Eso se ve tanto entre los hombres, el hombre violentando a la mujer y la propia mujer violentando también a la propia mujer. Así que me parece importante estos talleres y estaría lindo que en realidad muchas mujeres más se sumen a esto. Es muy importante, ¿por qué? Porque nos enseña realmente a cómo desenvolvernos ante las situaciones estas cotidianas que vivimos con todo el tema de violencia. Es un instrumento muy valioso que nos brinda para saber apuntar situaciones cotidianas que tenemos todas las personas. Entonces para no ir al choque o enfrentarnos con personas que no queremos generar violencia para controlar nuestras propias emociones. Así que es muy, 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 muy valioso este taller que están brindando ahora. Para nosotras nos sirve mucho. En realidad la sociedad está un tanto violenta, entonces uno está bien saber para que podamos manejarnos en toda esta locura de la sociedad. Así que es muy, muy, muy importante para nosotros. Nos ayuda muchísimo. A mí en lo personal, sí, con los chicos, en la casa, para manejar el temperamento, ser más tolerante con el otro. Fue excelente el taller.